Muy buenas a todos, mi nombre es Artedor y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno pues chicos y chicas aquí estamos un día más con Marvel Future Fight Y hoy os traigo algo que bueno, después de la decepción o la tristeza que nos llevamos yo creo O la mayoría o bueno, una gran parte de las personas que jugamos Marvel Future Fight Nos llevamos una gran tristeza con lo que ha pasado con Black Panther y su uniforme Yo hoy os traigo la revida de un personaje que si que merece la pena Cada cristal que gastemos por ella Y es nada más y nada menos, no me voy a entretener más que la señora Jean Grey Un pepino de personaje impresionante, la verdad es que me gustaría que vierais conmigo Bueno la mayoría de las personas dice que si, que es el mejor personaje que tiene el juego actualmente Y me gustaría que lo vierais conmigo, demostraros que si, que es cierto, que es un gran personaje Y bueno antes de nada vamos a hablar de que para poder subirla a máximo de estrellas Además de subirla de nivel con biometría de otros personajes vais a necesitar plumas de Fénix Que por si no lo sabéis se consiguen en las misiones épicas, vale La verdad es que cuesta bastante conseguir sus, las plumitas Y bueno pues luego iréis subiendo su maestría y tal Respecto al equipo del personaje ya lo hemos subido a nivel 20 O sea que ya lo tenemos al tope, habría que meterle Urus Y he de decir que también necesita plumas de Fénix para ir subiendo su traje Así que el coste es bastante elevado conseguirle y subirle a máximo Yo diría que me he gastado más de 50 millones De hecho me quedan solo 32 y llevo ya unos días ahorrando Respecto a las habilidades vamos a repasar un poquito así por encima las habilidades Pero primero vamos a ver el conjunto Le he metido Fuerja de Julcabreado Que para el que no lo sepa lo que hace es que aumenta los ataques Todo el daño que hace con una probabilidad del 12%, 20% más de todos los ataques Por eso le he metido a este conjunto, me gusta Estaba entre este y Ojo de Alcón por el tema de la recarga y tal Pero bueno este conjunto me gusta bastante Respecto al equipo personalizado u Obelisco Le he puesto uno de índice de crítico Lo de Resiste Veneno no vale para nada realmente Y lo que me gusta un poco es lo del ataque de energía 280 de daño de energía hasta que me salga un Obelisco Bueno parecido en el que las pasivas principales Tanto índice de crítico como Resiste Veneno sean mejores o diferentes Y me van a beneficiar más Bueno de momento le tengo puesto este Obelisco Y vamos a repasar un poquito las habilidades Respecto a la pasiva de Fenix Por ser X2 En vez de tier 2 X2 Bueno se aplica 70% de probabilidad de ser inmune a todo el daño de fuego Y el daño de habilidad aumenta de un 50% Y el adicional de un 50% Es decir que podemos hablar de que el aumento del daño de este personaje Es casi de 100% por estar ya en categoría 2 o en X2 Así que eso beneficia mucho al personaje La habilidad número 1 es una habilidad que hace daño de fuego Con 211 de daño de fuego Vale La habilidad número 2 ya empieza a meter pasivas un poco más interesantes En este caso tiene congelación temporal de 2 segundos Y 1201 de daño de energía La verdad es que está muy 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 bien La habilidad número 3 Aquí vemos ya empezamos a tocar ya Digamos la magia de los dioses Reduce todas las resistencias en un 30 Durante 3 segundos Toda la reducción de todas las defensas en un 20 Durante 3 segundos Y se aplica a ti Superarmadura Todas las defensas en un 20 Que protege de 3 impactos Acumula 120% de daño auténtico ¿Vale? Excepto en los estados de defensa y esquiva El daño auténtico total acumulado No puede sobrepasar el 50% de vida Esto quiere decir que no vamos a poder quitarle De un golpe más del 50% de vida ¿No? Por si no sería una locura Recupera 3% de vida cada segundo Y la cantidad recuperada de vida Aumenta en 4% Con cada 1% de daño acumulado Es decir, cuanto más daño hagamos Más nos vamos a cuidar Más nos vamos a curar La cantidad de vida recuperada Nunca puede ser más del 100% de la vida Evidentemente no va a tener 800 millones de vida El personaje Porque sería un auténtico ganteo Además del daño De daño de fuego La pasilla de Fénix Como veis ahí Cuando muere Revive al 100% de su vida Una vez Para que no lo sepa O bueno En tiempo reclama con 300 segundos No creo que nos dé tiempo A estar más de 300 segundos luchando Sería una barbaridad Pero bueno Estaría bien Bueno Revive con 100% de vida Es decir Que es como tener dos puñeteros Fénix En el equipo La vida número 4 Tampoco estará mal Tiene una atadura de un segundo Daño de fuego Con 98% de daño de fuego Con 101 de ataque de fuego Y la vida número 5 Que tiene también Una barbaridad de pasivas Todos los ataques en un 45 Velocidades en un 10 Probabilidad de crítica en un 45 80% de perforar Todos los malditos Y puñeteros escudos Y pasivas que nos pueda dar Que nos permita reducir el daño Todo Tiene un 80% de destrozarlo Y tiene ataque de energía Y como liderazgo Bueno Tampoco es una gran cosa Aunque no está nada mal Probabilidad de activación El estar mermado Elimina todas las mermas Vale Que eso bueno Nos va a venir bien La verdad A la hora de luchar Sobre todo yo diría En duelos dimensionales Contra un jefe mundial En fin Me gusta Me gusta bastante Y bueno Pues he pensado Que la mejor idea O la mejor forma De probar este personaje Es haciendo diferentes misiones A digamos A unos niveles A lo mejor Un pelín complicadetes Para probar el daño De este gran personaje Así que vamos a empezar Vamos a ir paso a paso Viendo diferentes formas Vamos allá Bueno Pues he pensado Que una de las formas Más difíciles del juego Es el ser de villanos Nivel difícil Nos enfrentaremos a Loki Y vamos a ver A degustar un poquito El daño que es capaz de hacer De hecho Como veis Es que estáis viendo Que es impresionante Lo del puñetero escudo Me parece una cosa alucinante Quizás si es verdad Que está No tengo malos cromos Ahora ya Con el de Loki Y bueno A ver si la ha matado A una velocidad Full vida Pero es verdad Que la recarga De las habilidades Si usas una buena combinación No vas a tener problema Vale Pero si juegas un poco A lo loco Pues a lo mejor Si que vas a tener algún problema Hemos conseguido matar a Loki De una manera súper sencilla Es verdad que hay muchos personajes Que son capaces de matarle De una manera ultra sencilla Pero fijaros el tiempo Que ha tardado No ha tardado nada En matarle Vamos a probar otro modo de juego Prendéndoselo un pelín más difícil Vamos allá Bueno pues aquí estamos He pensado que la manera La mejor manera de probarla Es pues contra ella misma En este caso ella es Categoría 2 Y es nivel 62 Pero vamos a ver Que es capaz de hacer Nuestra Jean Grey Contra ella Y el tiempo que tarda En reventarla Porque me parece alucinante Fijaros la capacidad Que tiene de destrozar Este personaje Y efectivamente Está full vida Y ya la ha matado Es impresionante De hecho no revivas más Jean Grey Por favor Bueno pues ha tardado Muy, muy, muy Pero que muy poco tiempo La verdad Ha tardado 8 segundos Y es un personaje Bueno pues que a mi Luchar contra Jean Grey Me ha costado un poco más Con ciertos Personajes Bueno pues con ella Ha sido impresionante Vamos a ponerle El nivel más difícil De todos Y vamos a luchar Contra Thanos Infinito Vamos a ver que tal Bueno pues aquí estamos Me han obligado A poner un equipo Porque si no No podíamos entrar Y vamos a luchar Nada más y nada menos Que contra Thanos Infinito Que lo veis ahí arriba Bueno pues vamos allá Sin más preámbulos A luchar contra él Ven aquí Thanos Enséñame lo que sabes hacer Me interesa ver Sobre todo A la hora de recibir daño Que es lo que va a pasar Cuando reciba daño Es decir Si va a aguantar bastante O si tengo dificultades Para aguantar Lo bueno que tiene Jean Grey Como digo es que se cura Fijaros que Ya está full vida Y me había pegado Un buen leñazo Que me habían quitado La mitad de la vida Bueno ya hemos llegado A la primera fase De Thanos Infinito Y es cierto Que eso nos ha pegado El primer golpe Que no está nada Nada mal La verdad Bueno bueno Es verdad que contra otros personajes Quizás si que lo tendría Más complicado Pero bueno Ya le ha quitado La mitad de la vida Y es que no es capaz De hacernos absolutamente nada A ver si ahora Nos hace un poquito de daño Y nos baja un pelín la vida Pero bueno También es verdad Que con esa habilidad Desde que es difícil De tarjetearle De tarjetearla Pues es verdad que bueno Aunque yo sé Que en algún momento Me dará un golpetazo Vale fase número Número 2 En la que ya se va a meter En su portal Nosotros tenemos que correr Un poquito Para que no nos pegue El leñazo Y nos hemos llevado Un pequeño golpe Pero bueno Vamos a ver ahora Que enseguida Va a empezar a curarse Fíjate Ya la he metido Ahí me ha pegado Un buen leñazo Pero como veis Lentamente O poco a poco Ya se empieza a curar Y claro Como hacemos ese daño Tan espectacular Es que fíjate Que velocidad A la que mata este bicho Es que es impresionante La verdad Me encanta Jean Grey Y Tiene varias O varias cosas Por la que me gusta tanto Vale Última fase De Thanos Infinito Y como podéis ver La tía está Full vida Y aún así Bueno pues es que Pega unos leñazos Impresionantes Y ahí Bueno pues es que Al activar el escudo Luego la curación Y ese daño Tiene espectacular Hay que correr un poquito Porque si no nos va a dar Pero bueno Tampoco pasaría nada Si nos diera Como veis Le está borrando Relativamente sencillo Y es verdad Que a ver si Nos pega algún golpe Sobre todo para ver Como recibe Pero es que Es imposible que nos peguen golpes Porque la tía es impresionante Vamos a ver Vamos a dejar que Nos pegue algún gol Pero que pasaría Bueno pues que Ahora justo tenemos el escudo ¿Me puedes pegar? Tanos por favor Gracias Bueno no está mal De un golpe Nos quita la mitad de la vida Pero bueno Como digo Nos interesa Nos interesa bastante poco Porque como veis Ya está prácticamente Full vida Y bueno Lo bueno que tiene Es que aunque nos lo hubiera matado Hubiera revivido O sea que es una cosa Impresionante y espectacular Vamos al final Vamos al final Hablar un poquito De por qué merece tanto la pena Vamos allá Bueno pues Jean Grey Un personaje que cuesta 6600 cristales No el personaje en sí Sino el paquete De los X-Men Para digamos Vamos a verlo Completar las misiones De los X-Men La misión digamos Del enemigo común ¿Vale? Que yo digo Del enemigo común Perdonad Esta misión digamos Deluxe Que vas a tener ¿Vale? Al comprar ese paquete Bueno pues consigues La misión deluxe Y vas consiguiendo Diferentes recompensas Una de ellas O una muy importante De ellas Es a Magneto Que nos le van a dar En 6 estrellas ¿Vale? Y nos van a dar Yo creo que me dieron Unas 450 biometrías Además de 1500 cristales Para comprar uniformes Y tener prácticamente Pues que es que prácticamente Le tienes Subido a Magneto A Tier 2 Que también es un personaje Impresionante Que os dejaré el vídeo Por aquí Para que lo podáis ver ¿Vale? Para que podáis ver Cómo funciona Magneto En Tier 2 Y sobre todo Nos sirve para desbloquear Este modo enemigo común En el que vamos a poder Luchar contra Magneto Y Maximus ¿Vale? Y conseguir más recompensas De los X-Men Que nos van a venir bien Y sobre todo Pues para completar Esa misión de arriba En el que completaremos Al tener todos los X-Men Incluido a Magneto A Tier 2 Conseguimos a Jean Grey Y tenemos a ese personaje Tan espectacular ¿Por qué digo Que este paquete La pena respecto a otros Como por ejemplo El de Dan Warlock O el último que ha salido El traje de Pandera Eso que es verdad Que el traje No es solo el traje Por 5.500 cristales También lleva un cromo Vale desarrollo a Tier 2 Y un montón de materiales Que nos van a venir muy bien Bueno pues yo considero Que este es importante O es más beneficioso Porque bueno A Dan Warlock Esperábamos un montón de él Pero es verdad Que se ha quedado bastante atrás Considero yo Que se ha quedado bastante atrás Y sin embargo Jean Grey Consigue a dos personajes Muy muy buenos ¿Vale? En el que Uno de ellos es muy fácil subirlo Y el otro Si te lo propones Como un jefe mundial Y si tienes recursos guardados También te va a beneficiar Mucho subirlo Y además Yo creo que sí que es cierto Consigues al personaje Que quizás sea El más fuerte Quizás Podríamos intentar hacer Un estudio Entre Sharon Rogers Y Jean Grey Ya que los dos son de detonación Para ver el daño Como lo tenemos Y hasta qué punto Son capaces de aguantar Y hasta qué punto Son beneficiosos Pero bueno Creo que no tiene Mucha comparación Ya que Jean Grey Tiene escudo Ataduras Un montón de pasivas Revive al 100% De su vida Se recupera En fin Es un personaje Que yo creo que merece Mucho mucho la pena Y bueno Si lo equipas bien Y lo potencias Yo de hecho Debo decir Que desde que juego Con ella Desde que la tengo En duelos dimensionales Donde los tenemos Aquí No Gracias En duelos dimensionales La verdad es que He conseguido Muchas más victorias Fíjate que ahora justo Va a tardar más De lo normal En recuperarse Vale En duelos dimensionales He conseguido más victorias De hecho tengo 51 victorias 19 derrotas Desde que esta semana Estoy utilizando A Jean Grey Cuando antes Bueno pues si que es verdad Que también conseguía Estos beneficios Pero Llegaba hasta el punto De que a veces No salía tan beneficio Y sin embargo Desde que tengo a Jean Grey Gané un montón más De combates Así que bueno Si podéis Porque yo no he metido dinero Hasta que tenía 5 mil y pico cristales A mi me regalaron Un Alijo Stark Y pude conseguir los cristales Más rápido Pero hubiera ahorrado Hasta ese punto Así que bueno Un personaje completamente recomendado Que espero que os haya gustado La review que hayamos hecho De Jean En Grey Si es así podréis Apoyarlo con un buen like Además por aquí por la pantalla Debes tener un botón Debes poder suscribiros al canal Que como sabéis Hace muchísima Muchísima ilusión De verdad Muchas gracias Un día más por estar ahí Compartir si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego